Ahora vamos a la parte 2 de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les voy a contar de qué trata y si a ustedes les gusta lo van a ver allá con imagen al canal de YouTube de La Rosa Guadalupe porque si yo muestro imágenes me desmonetizan. Así que para evitar desmonetización yo les cuento y ustedes lo ven allá. Bueno, parte 2. Cristina y Arturo son novios, pero descubren que son hermanos. Bueno, les cuento. Por el llamado que recibió la mamá de Arturo de que su marido estaría en la delegación, va a la delegación para ver cómo puede ayudarlo. Y acá, bueno, empiezan a preguntar por si Frido. Y claro, y la que está atendiendo le dice, sí, está acá, pero claro, no sabe la mamá de Arturo porque está en la delegación. Porque claro, el tema que como él dejó de pagar el seguro, tiene que responder porque dejó a una persona en coma. ¿Entienden? Entonces tiene que responder. Y por eso está en la delegación. La esposa trata de ver cómo lo puede ayudar. Entonces se sienta a ver si puede recibir otra noticia de él. Y está en una llamada ella. En medio de esto entra la mamá de Cristina. Que la mamá de Cristina es la esposa también. ¿Entienden? De si Frido. Y va y pregunta por si Frido a la tipa. Que al parecer ella recibió un llamado. Que estaba ahí y le dice, ¿en serio? ¿Tú eres la esposa? Porque la persona que está allí sentada recién vino. Y dijo que era esposa. Entonces claro, la tipa le dice, qué raro, no sé qué. Y va con la otra tipa. Y claro, y empiezan a discutir y a decirse de todo. ¿Qué haces tú acá? Le dice esta tipa a la otra. Diciendo que sos la esposa de mi marido. Quiero saber por qué estás diciendo eso. Y claro, empiezan a discutir. Y una cree que una se anda metiendo con el marido del otro. Y en medio de esto le dice la mamá de Arturo a la mamá de Cristina. Espera, ¿no será que nos vio la cara a nosotros? Que nos estuvo engañando. Porque claro, una dice que estuvo... Bueno, la mamá de Arturo dice que hace 18 años está casado. Casado, casado digo con él. Y la mamá de Cristina también. Entonces a las dos le vio la cara. Entonces empiezan a sospechar que él le vio la cara. Y efectivamente fue lo que pasó. Bueno, se queda la mamá de Cristina con si Frido. Porque no permite que la mamá de Arturo se quede ahí. Porque ella tiene como demostrar que es casada. Pero la otra también. Entonces bueno, la mamá de Arturo va súper furiosa a su casa. No se pudo quedar. Y le cuenta a su hermano que al parecer le estuvo viendo la cara. Era así Frido, no sé qué. Y el hermano le quiere romperla. No diré nada. Por otra parte, está Cristina después en la casa. Y está súper enojada. Y claro, la hija le dice a ver qué te pasa, no sé qué. Y claro, le dice no que tu padre me engañó. Que recibió una llamada. Que tuvo un accidente. Y que no tiene seguro. Y ahora tiene que hacerse cargo. Y claro, allá fue donde encontró a esta otra mujer. Que hizo ser la esposa también. Y han descubierto todo. Y Cristina, claro. Está como que no sabe qué hacer. Porque ella adora a su padre. Porque ella nunca creyó lo que le decía la abuela. Y la madre de que el padre era un desgraciado. Bueno, por otra parte. Arturo también se está enterando de todo esto. ¿Y qué pasa? Sí. Arturo y Cristina andan. Entonces, si Frido hace 18 años está casado con la mamá de Arturo. Y con la mamá de Cristina. Significa que son medio hermanos. Entonces, tienen que cortar esta relación. Son medio hermanos. No pueden estar juntos. Entonces, como se enteran de todo esto. Bueno. ¿Qué pasa? Van a la escuela. Y está Arturo hablando con Cristina. Y Cristina va súper triste. Ay, Arturo. No sabes lo que me pasó. Ahora sos el único en quien puedo confiar. No sé qué. Contarle mis cosas. Y le cuenta a Cristina a Arturo. No, que mi papá no tiene seguro y es taxista. Y, claro. Se enteró que anoche chocó a una persona y la dejó en coma. Entonces Arturo le dice. Espera, mi papá. Qué raro. Porque a mi papá también hace poco le pasó lo mismo. Y claro, Cristina le pregunta a Arturo. ¿Cómo se llama tu padre? Dice. Si Frido, no sé qué. González, diremos. Y acá se integra. De que son medio hermanos. Entonces, claro. Se entera que son medio hermanos. Y claro, y Cristina ahora para lo peor le pasa todo esto. Y ahora que tenía a Arturo. Para ella está bien. Claro, se enteró que es medio hermana de él. Entonces, dice que no. Que tiene que cortar esa relación. Y corta la relación y le pide que lo aleje. Entonces, después se va a la casa y sigue llorando con la madre. Preguntándose a ver por qué ella tiene que pasar por todo esto. Y bueno, todo esto son las consecuencias del padre. Y bueno, y están pasando todos estos problemas ahí. Y bueno, Arturo también se entera de esto. Y le cuenta a la madre. Están las mamás tratando de apoyar a sus hijos. Pero bueno. El tema es que está brava la cosa. Porque ellos dos se aman. Después va Cristina al colegio. Y quiere estar con Arturo ahí. Pero ella no se lo permite. Y le dice que tiene que cortar la relación. Y mantenerse alejado. Porque son medio hermanos. En fin. El otro Tomás se anda enterando de que estos andan peleando. Y anda metiéndose ahí. Y bueno, obviamente la tipa ni cabida al tipo. Porque es como que dale. No te metas en lo que no te importa. Vienes a chamullarte la mamá. No te das cuenta todo lo que están pasando estos dos. Y bueno. Y esto es lo que está pasando en la parte 2. Ahora habría que ver qué va a pasar en la parte 3 de este capítulo. Que va a ser en el próximo video. Y bueno. Sí.